hola nos encontramos realizando una reparación en una excavadora cat 325 de el problema en el cual el cliente manifiesta es que no le enfría lo suficiente no logra llegar o bajar más de 15 grados de temperatura por lo cual luego de revisar presiones y revisar que todo el sistema estuviera trabajando en óptimas condiciones sólo queda desarmar la caja del evaporador que va justamente detrás del asiento al momento que desarmamos la caja nos percatamos que era el evaporador el que estaba lleno de tierra voy a dar vuelta a la cámara para que puedas ver cuál era el problema luego de sacar el evaporador nos dimos cuenta que estaba con una capa de tierra esto es parte de lo que ya hemos sacando antes de proceder a lavar ya por lo tanto la turbina que es la que se encarga de traer el aire desde afuera y atravesar el evaporador no lo podía hacer producto que chocaba con la capa de tierra ya de esta manera así también se encuentra toda la caja totalmente sucia los motores llenos de tierra el radiador también lleno de tierra y todo esto porque por qué razón por qué motivo porque el cliente sacó el filtro y no lo volvió a colocar provocando que la tierra que levanta la maquinaria constantemente ingresará de lleno al habitáculo la caja va justamente detrás del asiento entonces qué vamos a hacer en este caso vamos a limpiar totalmente la caja vamos a limpiar el evaporador vamos a volver a instalar vamos a volver a presurizar y realizar la carga y deberíamos estar llegando en un aproximado de 8 a 9 grados de temperatura se despide carlos valenzuela aire acondicionado car free bovina el placer al conducir